Bueno, primero me presento, soy Álvaro Parro, alcalde de Balmaseda, el municipio que acoge estas conferencias y que acoge esta magnífica, diría yo, museo de Boinas la Encartada, en otros tiempos fábrica de Boinas la Encartada. Y bueno, pues simplemente por mi parte dar un poco la bienvenida a todas las personas presentes en este acto y dar las gracias a los responsables del proyecto por parte del Ministerio de Cultura por elegir la Encartada como buena práctica, como ejemplo para este ciclo de conferencias. Dar las gracias también a los representantes de Diputación Formal de Vizcaya y de Vizcaya y Coa, actuales gestores del museo. Y bueno, pues esperar que este ciclo de conferencias suscite el interés en la fábrica de Boinas, suscite el interés en este museo de carácter patrimonial, de este patrimonio industrial. Y que a su vez repercuta en el conocimiento de Balmaseda, ahí voy a tirar las Coa Misardina, y en el conocimiento de la comarca de Encarterri, que bueno, pues que siempre está bien y que es una de las comarcas, diría yo, a nivel de Vizcaya y Euskadi, todavía menos conocidas. Bueno, pues por mi parte indicar que la unión o el nexo entre la fábrica de Boinas y Balmaseda, pues probablemente yo no sea el mejor para explicarlo, porque bueno, pues todavía me considero relativamente joven, pero está claro que viene de muchos años atrás, que raro es la familia de Balmaseda que por una relación u otra no haya tenido algún empleado o empleada en Balmaseda. Yo mismo, por parte de la familia de mi mujer, ha habido aquí gente trabajando en la fábrica de Boinas hasta el último momento, y que bueno, pues que en aquel momento del cierre probablemente supondría un shock, ahí tenemos a personas que estuvieron directamente implicadas en ese momento, pero que ese shock inicial pues se convirtió en una oportunidad y en una oportunidad que la tenemos hoy en forma de museo y que una de las cuestiones importantes es que se ha conseguido que parte, no muchos, no muchos, pero parte de las personas que trabajaron en su día en la fábrica de Boinas, pues hoy estén también integradas en el museo como trabajadoras, en este caso como guías, en concreto me acuerdo por lo menos de una, que he tenido otra relación con ella, pues por otros temas que he colaborado también aquí en la Encartada. La verdad es que yo la primera vez que entré aquí y lo vi, me quedé maravillado, me quedé maravillado con lo que era y con lo que suponía de un ejemplo práctico de la revolución industrial, que tanto lo estudiamos en los libros, y un ejemplo práctico hoy vivo de la revolución industrial, pues eso, a nivel de calle. Y la verdad es que la primera vez que entré aquí, pues me quedé muy sorprendido de esa cuestión y creo que fue un acierto por parte de todas las instituciones el relanzarlo de esa manera. Por mi parte, pues nada más, reiterar los agradecimientos, reiterar la bienvenida y presentaros a las dos personas que están aquí conmigo, Noelia Llanguas, por parte del Ministerio de Cultura, es un poco la coordinadora de este ciclo de conferencia, Yandoni Turbe, por parte de Diputación Foral de Vizcaya, el Departamento de Cultura y de Patrimonio, que, bueno, pues a los que les paso la palabra ahora mismo para que os dirijan también unas palabras de bienvenida. Noelia. Buenos días a todos y bienvenidos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Andoni, a Álvaro, a Begoña, a Charo y a todo el equipo que ha contribuido para la organización de esta jornada aquí en Balmaseda. El ciclo de buenas prácticas se viene desarrollando dentro del marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial de la mano de mi compañera Marina Martínez, que junto con Daniel Durán formamos el equipo de coordinación y contamos hoy aquí también con Linarejos Cruz, que es la antigua coordinadora del plan y actual vicecoordinadora. El ciclo de conferencias tiene como objetivo difundir actuaciones ejemplares en patrimonio industrial, este año se ha enfocado a las diferentes iniciativas. Así, por ejemplo, la primera conferencia trató sobre una iniciativa municipal y era el caso del Poblenou de Barcelona. La segunda fue una iniciativa académica y trataba sobre una metodología de trabajo para la gestión de bienes inmuebles industriales. La tercera fue el caso del Museo de la Energía de Ponferrada, que es un museo de iniciativa estatal. Y la cuarta fue cómo la sociedad civil contribuye a la conservación del patrimonio, en este caso a través de una asociación de las reales fábricas de Río Paz. No podía faltar en este ciclo de conferencias el caso de la encartada, puesto que fue uno de los primeros bienes incluidos en el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y es ejemplo de buen hacer desde el cese de la fábrica en la conservación de la misma y la puesta en marcha como museo por parte de la Diputación en consonancia con el Ayuntamiento de Balmaseda. Como sabéis, para todos aquellos que no han podido venir o si queréis ver alguna de las conferencias que se han realizado con anterioridad, están todas siendo grabadas y colgadas en el micrositio del Plan Nacional en el apartado de formación. Y sin más, doy paso a Andoni, una vez más dando las gracias por el acogimiento que hemos tenido en esta propuesta. Bueno, en principio quiero agradecer al Ministerio de Cultura porque yo estaba en el despacho trabajando y fue charro que me dijo Andoni y te llaman del Ministerio. Yo pensé que era alguno de los temas que tenemos entre manos porque es verdad que estábamos en Madrid tratando algunos temas vinculados al patrimonio y pensé que se referiría a esto. Y fue tan buena noticia, bueno, pues que era Noelia diciéndome que quería venir a Balmaseda y que era concretamente como un ejemplo de buenas prácticas y bueno, evidentemente le facilitamos todo y más porque que alguien se fije en un poquito como la encartada, pues a nosotros nos ilusionó. Y bueno, pues de aquellos polvos estos lodos y pues agradecerles a los representantes del Ministerio y que saben que estamos a su disposición siempre que entiendan que tenemos un proyecto interesante. Y no me quiero alargar más porque, bueno, creo que hay gente muy interesante que va a hablar del proyecto y con mucho mayor conocimiento que posiblemente que los que estamos en esta mesa. Simplemente gracias y que sigáis contando con nosotros. A vosotros. Qué ricasco. He estado de jefe de servicio hasta hace prácticamente siete meses, que soy director general de Cultura, con lo cual estoy en garantía. Cualquier día de estos, pues también alguien puede decidir que vuelva a mi puesto y además debe ser así, si las cosas no se hacen bien. Y yo veía en los presupuestos la encartada, unas transferencias que se le hacían al Ayuntamiento de Balmaseda en aquella época. Y un día decidí coger el coche una tarde que yo vi a horrores y me acerqué aquí. Y para mí fue un auténtico descubrimiento, un descubrimiento muy agradable. Pero era una gran oportunidad y para mí un gran problema. Me enfrentaba a un proyecto que yo le veía un potencial enorme, además cuando me lo explicaron todavía el potencial lo veía con más fuerza, pero me encontraba con un problema. Que ya había una fecha de inauguración de esto como museo y lo vi muy verde. Lo vi tan verde que llegué al despacho a las ocho de la tarde y seguí trabajando hasta las once. Porque vi que tenía un problema serio con este proyecto. Creo que había muy buena voluntad y fue un grandísimo acierto, y aquí está Suso, que en aquella época era alcalde, si no me equivoco, cuando se decidió abordar este proyecto. Pero teníamos un problema de gestión, un problema de cómo abordar. Bueno, vosotros imaginaros que una diputada tenga ya fecha para en Juntas Generales, decir, inauguramos esto, y le vaya yo, recién entrado, y le diga, necesitamos un millón doscientos mil euros más. Cuando las cuentas decían que la inversión había sido ya, hablo de inversión, no de gasto, importante. Le expliqué, vine con ella, lo vimos, le convencí de que este era un buen proyecto. Acabamos invirtiendo el millón doscientos mil euros e inaugurando la encartada. ¿Con esto dónde quiero llegar? Hay un tema que a mí me está preocupando mucho, y que es un tema no solo institucional, sino social. Y yo le leía a David Armitas, que es un profesor de la Universidad de Oxford, que hablaba del futuro público del pasado. Y creo que es una gran reflexión. Los que trabajamos en patrimonio, en cultura, y sobre todo en patrimonio, y ahora que estamos en el 80 aniversario del bombardeo, no solo de Guernicas, sino de muchas más poblaciones de Vizcaya, se ha puesto de moda lo de la memoria histórica. Ojo con las modas, ¿no? Entonces, el futuro público del pasado a mí es algo que me preocupa. Y me preocupa por lo siguiente. A veces, creo que tenemos una forma de trabajar excesivamente endogámica. Somos un sector demasiado endogámico, ¿no? Y los que estamos en gestión yo creo que tenemos dos objetivos. Uno es que dentro de la institución, tu área, y en este caso el patrimonio, la cultura, ocupe una centralidad mayor. Y otro, que la sociedad perciba que lo que nosotros hacemos es importante. Porque es que lo demás, nuestro trabajo no tiene gran sentido. Si lo que hacemos es trabajar para un sector endogámico, creo que estamos equivocándonos de objetivo. No es el caso de la Encartada. Pero en el caso de la Encartada, que fue un reto importante, y yo lo defiendo y lo defenderé, todavía seguimos teniendo algunos agujeros. Yo no sé si la gente percibe de la importancia que tiene la recuperación de un espacio como la Encartada. Yo no sé si a nivel institucional las propias instituciones y los propios gobiernos o representantes de los gobiernos somos conscientes o son conscientes de la importancia que tiene la recuperación de ese pasado para que esto sea un futuro público. Y tengo estas dudas. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho más importante. Tenemos retos. La Encartada debemos ponerlo mucho más en el centro de las políticas públicas. Muchísimo más. Tenemos que saber explicar mucho mejor lo que hacemos. Porque a veces damos por hecho muchas cosas. O sea, yo recuerdo otra experiencia que recién llegaba al servicio de patrimonio. Una conferencia donde un arqueólogo continuamente estaba hablando de la segunda edad del hierro. Yo estaba viendo las caras de la gente. Al salir, a gente con la que yo tenía condición, le pregunté, ¿has entendido algo? Y me dijeron, ¿qué es esto de la segunda edad del hierro? A veces la parte de comunicación no la hacemos excesivamente bien. Tenemos que acercarnos a la gente de otra manera, con un lenguaje mucho más llano, mucho más plano. Vale, no quiero desviarme mucho, pero son algunas preocupaciones que yo tengo. Porque sabéis que ocurre en las instituciones muchas veces cuando tú llegas con un proyecto de inversión fuerte como puede ser este, automáticamente se va a un lado. Tú ahora imagínate que al diputado general de Vizcaya le vaya yo, le vaya la diputada, le vaya le diga, tengo un proyecto magnífico y tenemos un presupuesto de 9 millones de euros. Uf, estos tiempos yo creo que han pasado. Yo creo que a veces somos culpables también de lo que generamos. Y no es lo mismo que tú le digas, tengo un proyecto estratégico para una comarca que sí es verdad que tiene un importe o un presupuesto de unos 6-7 millones de euros. Pero si esto lo hacemos en unos plurianuales, mira, va a suponer una inversión de 500-600 mil euros a yo. ¿A qué suena distinto? ¿A qué suena distinto? Bueno, pues yo creo que esto debemos también hacerlo bien. En la encartada, yo en aquella experiencia cuando llegué, necesito 1.200.000, ¿cómo le digo yo a esta mujer que necesitamos 1.200.000 para que este proyecto funcione? Pues intentamos hacer lo mismo, psicología. Es decir, hemos invertido ya este dinero. ¿Tú crees que por 1.200.000 euros nos podemos coger los dedos y no inaugurar la encartada? Bueno, pues sacamos el dinero donde no lo había. Vale. La encartada, insisto, fue un reto importante. Yo creí en este proyecto desde el principio. Creo que hubo colaboraciones muy importantes como es el ayuntamiento, como es la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, como había ya gente que estaba trabajando en estos temas. Y la clave del éxito no fue solo la inversión, aunque también yo creo que fue la colaboración entre dos instituciones y sectores que ya conocían y tenían experiencia en temas de patrimonio industrial. Porque en esto, todavía, social e institucionalmente, yo creo que estamos muy verdes. Estamos muy verdes. Le leí a Fernández Armesto, no hace mucho, en su último libro, que es Un pie en el río, y os doy esta idea porque a mí me ha hecho pensar mucho. Y decía, la mayor potencialidad, y va unido con el futuro público del pasado, la mayor potencialidad que tiene el ser humano es su imaginación. Y dices, hombre, imaginación. En dos sentidos. Uno, en que es capaz de recordar, llamémosle memoria, y otra, en que es capaz de proyectar, llamémosle futuro. Esto, que en teoría es muy fácil, creo que es la clave. Si somos capaces de que el patrimonio sea nuestra memoria y seamos capaces de enclavarlo en el siglo XXI, esa es la clave. El problema es que no nos vean como unos fósiles. Y creo que a veces tenemos a la fosilización del patrimonio. Un ejemplo. Los archivos en las bibliotecas. Porque aquí también no solamente estamos hablando de recuperación de patrimonio industrial, también estamos hablando de una recuperación del patrimonio documental vinculado a la industria, del patrimonio inmaterial, como bien hablaba Álvaro, de esas personas que tienen ese conocimiento implícito que de alguna manera se lo llevan encima. Los archivos y bibliotecas no deben ser contenedores ni almacenes de papel. Deben ser centros donde se facilite la generación de conocimiento. Es que esto que conceptualmente es muy fácil, luego nos cuesta mucho hacerlo. Y la encartada quizá también tiene que empezar a explorar estas vías. Es decir, yo debo ser un centro, además de tener una máquina originaria única, esa autenticidad, estas claves que a mí me dan que soy un proyecto especial, yo diría que a nivel europeo, pero deben engarzarse en el siglo XXI. Y os voy a dar una idea en la que estamos trabajando, que no sé si fructificará. No hace mucho yo participé en una mesa redonda en el Museo de Bellas Artes, donde se hablaba de cultura y comunicación, cultura y medios de comunicación. Y allí tuve la oportunidad de conocer a Victoria Cañas, que muchos igual le conoceréis, que es una mujer vinculada al mundo del vino, pero que ella trabaja mucho en la parte de la moda. Bueno, yo quería llamarle y se adelantó, me llamó ella, porque yo creo que hubo una química especial en aquel encuentro. Y yo le dije, Victoria, ¿podríamos colaborar en algún tema desde el punto de vista de la moda, pero no la moda como estilo, sino la moda como una herencia patrimonial, como un arte, desde ese punto de vista? Y me dijo, por supuesto, dije, yo no quiero competir con el sector de promoción económica, pero sí me gustaría que la moda se engarzara con proyectos patrimoniales que nosotros podemos tener. Y leí dos ideas. En la encartada, yo creo que engarza perfectamente en el sector textil, y es cuestión de que la moda también se meta en la encartada, y engarza perfectamente con el fondo de trajes que tiene el Museo Vasco, con lo que puede ser la vestimenta tradicional. De tal manera que esa vestimenta tradicional pueda ser de inspiración para nuevos diseños, de nuevos diseñadores del siglo XXI. Bueno, pues engarzamos el pasado con el presente y el futuro. Vale, entonces, yo creo que esta idea que a mí me está reconcomiendo un poco en el día a día y en cómo generar estas dinámicas del futuro público del pasado, creo que la encartada debe jugar un papel o puede, y tiene un potencial importante para jugar en los próximos años. No solamente desde el punto de vista de recuperación patrimonial, creo que se hizo un trabajo magnífico, sino lo que decía Fernando Armesto, memoria y proyección de futuro. Vale, y quiero dejar estas ideas y tampoco me importaría mucho que la podamos discutir e incluso contrastar con experiencias distintas o con formas de pensar distintas. Pero sí quisiera dejar estas cuestiones en la mesa y si os parece en el rato que yo me quedo que podemos estar por aquí y podíamos discutirlo. Simplemente, bueno, agradecer nuevamente al Ministerio, yo no quiero extenderme mucho más, agradecer al Ayuntamiento el trabajo que hizo, a la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, por supuesto, y en la diputación, en la medida que nosotros podamos seguir trabajando, pues lo vamos a hacer. Estamos también en otra idea que nos gustaría engarzarla en cartada con Escocia a través del festival que se hace en Edimburgo. Tenemos una oportunidad dentro del proyecto Fires Saturday de irnos posiblemente en noviembre a Escocia y estamos intentando ver de qué manera podríamos colaborar con iniciativas que en recuperación de patrimonio industrial engartadas en este siglo XXI en esa zona de Europa, bueno, de Europa, sí, están desarrollando. Vale, yo no quiero extenderme más, simplemente quisiera dejar estas cuestiones en la mesa y pues nada, es que arricasco y que la jornada vaya bien. Yo intentaré quedarme en un par de ellas, pero me vais a disculpar, seguramente la última no podré quedar, igual es la tuya, Marta, la última, ¿no? O la de María José, pues disculpa de María José porque seguramente en la última no podré quedar. No es porque tenga nada personal, de verdad, de verdad te lo digo. Bueno, además yo creo que estamos casi todos en familia, nos conocemos, y bueno, pues gracias y gracias, no el día y enhorabuena. Vale, venga, es que arricasco. Yo también me acuerdo el primer día que entré aquí y la verdad es que pues alucinas directamente, ¿no? Y yo creo que es un poco también lo que le pasa a los y las visitantes hoy en día cuando entran en la encartada. Pueden saber más o menos a dónde vienen, pero la idea real de lo que es esto hasta que no estás in situ y entras por aquellas puertas pues la verdad es que no te la llevas. Y bueno, también quería agradecer al Ministerio y al IPCE, el Instituto de Patrimonio y Cultura de España haber elegido la encartada para celebrar la jornada de hoy, lógicamente, pues al Ayuntamiento y a la Diputación y como no a todos vosotros y vosotras por haber dedicado hoy, por lo menos esta mañana a venir aquí a la encartada. Y bueno, Andoni nos ha dicho unas claves de futuro de la encartada y yo lo que voy a, lo que vengo a exponer hoy es estos últimos diez años de la encartada como museo. En principio, la mayoría de vosotros sabréis que la encartada estuvo en funcionamiento cien años. Se inauguró en 1892 y estuvo hasta 1992 fabricando con la maquinaria prácticamente de la que, de cuando se fundó la fábrica. De eso no voy a hablar porque después cuando termine la jornada se va a hacer una visita guiada que es donde realmente se va a ver esa conservación del patrimonio y que es lo que ha llegado a nuestros días. El tránsito entre el 92 y el 2007 lo ha resumido yo creo que muy bien porque lo vivió en primera persona Andoni Turbe el director de la Diputación de Cultura. Se fue invirtiendo poco a poco en años la verdad es que fue una inversión importante pero faltaba muy poquito para terminar el museo y realmente pues se apostó por ello se buscó como ha dicho él el dinero y la realidad es esta que hoy es un museo que es un museo que hemos cumplido cien años y esperemos que de aquí cumplamos esos cien que me acabo de confundir y yo os iba a hablar un poco más de gestión más de qué es lo que hemos hecho durante estos primeros diez años y he dividido en tres partes que he llamado pasado, presente y futuro pasado un poco fue el comienzo aquello y si bien ya estaba esta la inversión quedaban unos coletazos para hacer realidad el museo voy a contaros también qué actividades hemos hecho encaminadas a conseguir los objetivos que nos propusimos en aquel comienzo y del futuro también había puesto dos ideas pero concuerdan bastante con lo que Andoni ha comentado entonces bueno pues terminaré entonces con mi presentación el pasado se barajaron diferentes opciones y se decide crear el museo y se funda la fundación Boinas la Encartada un 3 de julio de 2006 esta fundación para la gestión del museo la crearon tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Ayuntamiento de Balmaseda y os voy a leer con qué finalidad se creó esta fundación que no fue otra que el fomento y el desarrollo del patrimonio industrial en general y en particular el vinculado a la industria textil y a las industrias movidas por la energía hidráulica y esto cómo se iba a hacer pues a través de la gestión dirección mantenimiento y promoción del museo para lo cual la fundación que iba a hacer que es en lo que nos hemos dedicado estos primeros 10 años pues conservar y exhibir el conjunto fabril que va a servir como símbolo cultural del pasado industrial propio de Euskadi su evolución sociocultural y la revitalización del sector económico y la fundación se puso o se definió seis objetivos que son los que se recogen en esta pantalla y que os voy a leer también el primero de los objetivos era conservar los bienes de la colección del museo y servir de recurso a cuantas personas estén interesadas en el análisis y actualización del fondo sociocultural de los primeros años de la industrialización vizcaína en segundo lugar estudiar interpretar y exhibir la colección del museo mediante un programa dinámico que destaque y profundice la extensión y facetas de la misma en tercer lugar crear un programa de exposiciones acorde con el fondo a exhibir y con la realidad propia del museo de la encartada en cuarto lugar realizar otras actividades complementarias que tengan como finalidad la promoción o realización de manifestaciones culturales conferencias edición de libros catálogos y otras publicaciones en general cualquier otra actividad similar siempre que sea compatible con los fines fundacionales en quinto lugar realzar y proyectar la imagen de Balmaseda y Vizcai ofreciendo un valor añadido al estudio de interpretación del arte industrial en Vizcai en el siglo XX y por último cualquier otra iniciativa encaminada a conseguir estos fines con estos objetivos siempre presentes ha sido en lo que hemos trabajado durante estos 10 años las tres personas que fuimos contratadas en aquel 2006 y poco a poco voy a enumeraros algunas de las acciones que llevamos a cabo una vez que estaba puesta la fecha de inauguración y que faltaban todavía por hacer en primer lugar el proyecto museográfico este fue encargado a una empresa de Bilbao y ha sido un proyecto que siempre ha sido respetuoso con el entorno con la fábrica se ha tenido mucho cuidado en qué se hace y cómo se hace en esas imágenes por ejemplo en la entrada del museo se ve en la parte de ahí arriba los aerotermos no están elegidos al azar son aerotermos industriales que se intenta un poco que se mimetice con la fábrica para que no sea disonante con esto o incluso esa foto que es la planta de producción ahí en el fondo veis como hay una banderola esas banderolas se colocaron también a lo largo del recorrido definiendo un poco las áreas que o sea definiendo las áreas que marcan el proceso productivo y son elementos que en sí no molestan ni interfieren en el discurso del museo que además en cualquier momento se pueden quitar y bueno pues es un proyecto el proyecto museográfico todo este tipo de cosas se tuvo en cuenta la señalética también lo mismo ahí se ve en el pasillo como al fondo colgado del techo hay un cartel que indica pues bueno pues a dónde dirigirse los baños las oficinas o lo que fuera en este primer año también ambientamos el antiguo despacho de dirección y las oficinas administrativas para incluirlo en la visita guiada también se ha intentado en la medida de lo posible utilizar elementos que ya existían en la fábrica pero bueno lo que no lo que no había en el momento pues se adquirió porque tenemos que recordar también que la encartada se inauguró en 2007 2007-2008 todavía eran épocas en las que eran pre-crisis se vivía mejor y había por lo menos algo más de recursos económicos en los que poder poder invertir esto por ejemplo serían las oficinas que se ven luego en la visita son las oficinas de administración elementos originales pues son los cuadros las etiquetas y varias de las cosas que se que se muestran en ese espacio en aquella época también se restauraron el taller mecánico y la carpentería que están en la parte de de fuera y los isocarros y elementos de transporte que se utilizaban en la fábrica y que y que están en en exposición otra de las cosas que hicimos en aquel primer año aquellos últimos meses de 2016 fue habilitar esta sala esta sala de audiovisuales que antes a la entrada comentaban que parece un pequeño cine y efectivamente las butacas son del antiguo cine de Balmaseda fue una donación que el ayuntamiento en su día o cuando se inauguró el museo realizó y que bueno pues que que utilizamos en aquel momento y pues afortunadamente pues tenemos también esta salita acogedora donde solemos realizar pues este tipo de conferencias y es la sala donde acogemos a los visitantes y las visitantes del museo porque proyectamos un DVD que se grabó también en el a finales de 2006 en el que se recogen testimonios de extrabajadores y extrabajadoras y se contextualiza la fábrica también con su época ¿por qué realizamos aquel vídeo? porque es obvio que la fábrica existe que las máquinas existen y se pueden ver pero veíamos que había una carencia en el tema del personal en esa memoria histórica que también ha comentado Andoni que el término igual no es el no sé si hoy en día está desvirtuado está mal utilizado pero sí que es cierto que recogíamos la memoria de las personas que han trabajado en la fábrica tanto gerentes como familiares de gerentes como obreros el mecánico entonces pues bueno pues ese DVD es la parte más humana que tenemos en la fábrica para explicar qué fue la encartada otra de las intervenciones que realizamos en aquella primera época fue todo el entorno del Cadagua como habéis visto y como la mayoría conocéis la encartada se ubica en el meandro del Cadagua era una zona que con el paso del tiempo también había quedado muy deteriorada y junto en colaboración otra vez con el ayuntamiento de Balmaseda y en este caso el INEM que se contrataron o se crearon unos talleres de empleo se recuperó toda la zona de toda la zona jardinada de alrededor de la fábrica a través de subvenciones también se se habilitó pues una zona infantil unos caminitos paseos y bancos para que la gente además de este maravilloso edificio y esta maravillosa maquinaria pudiera disfrutar de un entorno muy agradable y ya avanzado pasado el primer año o sea en este primer año también aunque ya el museo estaba inaugurado ambientamos la antigua vivienda de los propietarios en la fábrica si no han vivido nunca sí que los propietarios de la misma acondicionaron una vivienda en uno de los de los espacios para para la ambientación de esta de esta vivienda contamos en todo momento con los con el último gerente de la de la fábrica y con con su familia para que nos indicaran o qué es lo que había o cómo lo veían ellos y tal se ha intentado también que alguno de los elementos fuera originales de la de la de la fábrica en la medida lo posible todo lo que lo que hemos podido hemos utilizado pero bueno la mayoría de los de los elementos no pertenecían a la fábrica si si hoy en día pues pertenecen al al museo es uno de los es una de las partes de la visita también que en general a la gente le gusta bastante porque evoca a a familia a casas antiguas y bueno es espectacular también en cuanto a en cuanto a tamaño por otro lado de la la casa está en el el edificio perpendicular a este que es la fábrica en ese en ese edificio quedó una parte sin sin que fuera vivienda era lo que eran las antigua la antigua la antigua terraza de la casa y una vez más pues aprovechando el el buen la buena relación que teníamos con con el con el ayuntamiento se consiguió una subvención del ministerio de cultura y a través del ayuntamiento pues hicimos la solicitud para poder crear esta sala polivalente que hoy en día la verdad nos es muy nos es muy útil para hacer un montón de un montón de actividades es una sala diáfana pero que a su vez se compartimentaliza en dos en dos espacios se puede tener en el mismo en un momento dos aulas o las mamparas se separan se aparcan en una de las de las paredes y se convierte en un espacio diáfano bueno nosotros en la encartada pues hoy en día la utilizamos como veis ahí en la primera foto para actividades los fines de semana con niños con niños niñas con menores generalmente la utilizamos también para jornadas de trabajo internas o incluso para cualquier empresa que esté o que desee realizar una jornada de trabajo en nuestras instalaciones porque pensamos también que esa y en alguna ocasión esa ha sido una fuente de ingresos para la encartada porque bueno es un entorno que reúne muchísimas cosas para una jornada de trabajo de una empresa que pueda salir de su entorno habitual y venga venga a este las salas estas tienen iluminación natural se puede también aprovechar y hacer complementar esa jornada con una visita al museo entonces ha sido en unas ocasiones una fuente de ingresos y para nosotros pues muy útil porque encima da cabida para muchos escolares para que podamos hacer ahí nuestras actividades y si no fue en el primer año otro de los elementos muy importantes de la encartada es la central hidroeléctrica nosotros solemos decir que es el corazón de la fábrica porque sin ella la encartada no hubiera tenido sentido porque ninguna de las máquinas que hay en la planta de producción se hubiera podido poner en marcha y ninguna boina hubiera podido salir de estas puertas finalizada la central hidroeléctrica se restauró en el año anterior a 2005 en el año 2005 se puso en funcionamiento el EVE hizo una inversión para actualizar para actualizarla para poder seguir produciendo y durante estos años ha permanecido en funcionamiento y realmente pues estamos produciendo energía eléctrica luego contaré en el presente os he dicho que el museo se gestionaba a través de una fundación pero esa fundación se disolvió en el 30 de octubre de 2014 entonces a partir de esa fecha es Vizcaicoa la empresa que gestiona ahora el museo quien ha asumido esas labores de mantenimiento y coordinación de la central hidroeléctrica y una vez ya realizadas todas estas todas estas acciones comenzamos ya tras la inauguración con las actividades de de la encartada las visitas guiadas yo creo que si la chapela fue el producto estrella de la encartada el producto estrella de la encartada museo son las las visitas guiadas en el museo no entendemos en la encartada no entendemos el museo sin una visita guiada las máquinas pueden decir mucho pero pensamos que con una explicación dicen mucho más y realmente pues como comentaba también Andoni hay pues en concreto una guía que es extrabajadora que le da esas visitas pues un carisma o una un toque un toque especial pero el resto de guías también al igual que las tres personas que conformábamos la fundación y que ahora estamos en en Vizcaicoa pues somos personas que hemos empezado y seguimos trabajando y es gente que la verdad quiere el museo aprecia el museo y pues bueno aprovecho también la ocasión para agradecer a todas ellas pues el trabajo y el día a día en la encartada Exposiciones temporales El primer año 2005 únicamente realizábamos visitas guiadas como luego veremos en el número de visitantes que también nos voy a mostrar el primer año únicamente con las exposiciones perdón con las visitas guiadas pues nos fue suficiente pero ya en 2008 comenzamos con un programa de exposiciones temporales aquella primera exposición de 2008 era una exposición de trajes de papel era espectacular eran más de 100 trajes de papel propiedad del corte inglés y la verdad es que para aquella exposición también pues conseguimos bastante financiación conseguimos un escaparate en el corte inglés y fue el pico o histórico el de los 10 años del museo es el año que más visitantes hemos tenido precisamente por esa exposición el porqué de las exposiciones temporales teniendo una fábrica de las características de la encartada principalmente es pues como por dos motivos por un lado para traer aquellas personas que por sí no vendrían a una fábrica entonces con el gancho o el anzuelo de la exposición temporal puedan venir y aprovechen y vean la fábrica y por otro lado para aquellas personas que ya conocen la fábrica pues que sea una razón o un motivo para que vuelvan realizamos esas trajes de papel al año siguiente realizamos otra de tocados medievales al año siguiente otra de sombreros y sombrería contemporánea y en este momento nos planteamos si íbamos a tener el riesgo de convertirnos en un museo que únicamente expusiera vestimenta o temas relacionados con mujer y bueno pues pensamos que no que la encartada tenía que ser algo más extenso que era un enclave cultural y que podía dar cabida también a otro tipo de exposiciones y por eso en 2011 realizamos una exposición de arte contemporáneo más adelante también realizamos otra en colaboración con el ayuntamiento perdón con la Universidad del País Vasco y el Museo Valenciaga que se llamaba Valenciaga es Arzen se trataba de diseños de era la UPV la Facultad de Arquitectura eran diseños de sillas de mobiliario inspirados en trajes de Valenciaga hemos realizado otra de El Sianzareo Fotografía una antológica también de Néstor Vaz de Redzea abrimos el espectro de la temática de las exposiciones un poco por el miedo a que nos encasillaran también o que nosotras mismas nos encasilláramos en ese tipo de exposiciones que hicimos los primeros tres años más adelante en 2015 creo recordar sí hicimos una exposición también muy interesante entre tres instituciones como veis la colaboración en la encartada como museo con otro tipo de entidades o asociaciones es 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 viene con nosotras esta se trataba de una exposición de arpilleras las arpilleras son expresiones artísticas de mujeres de mujeres en situaciones de de gatasca de conflicto en situaciones de conflicto donde expresan pues sus vivencias fue una exposición doble arpilleras indignadas que venía de Cataluña y otra era arpilleras esa de la de la parte de derecha memoria conflicto y mujer es una colección particular de una que fue la comisaria de la exposición de Roberto Abaque que luego ella toda su colección la acaba de donar a un museo realizamos otra de de vidrieras y luego pues la de la asociación vasca de patrimonio que durante este verano ha itinerado tanto en en las en las estaciones de metro como en el pobal y y algún otro algún otro museo más por otro lado los 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 programas que hemos ido realizando tenemos programas más recientes programas que llevan con nosotras un montón de un montón de tiempo y y bueno pues son los los característicos de la mayoría de los museos no tenemos un programa escolar que abarca pues todos los diferentes grados de de la escolarización desde primaria hasta hasta bachiller el hay el tema de la universidad sí que es un nicho de de público que se nos queda un poco cogeamos en ello cuesta mucho traer a la gente de la universidad en estos 10 años hemos conseguido un par de visitas de la facultad de arquitectura el año pasado también hicimos una iniciativa con la facultad de empresariales de bellas artes con el departamento de historia realmente apostaron porque hicieron el esfuerzo de organizar autobuses para que la gente pudiera venir a la encartada pero son proyectos que no no llegan a cuajar cuesta que que vengan la la gente mucho porque solo con el el salir del aula les cuesta y por otro lado solo la organización de los horarios para luego recuperaciones de horas y tal pues pues no prospera pero bueno recientemente sí que han venido también de otro de los máster de la UPV y bueno pues es residual los visitantes que tenemos de la universidad pero si pensamos que bueno pues podría ser podría ser interesante y bueno pues uno de los bueno he comentado el programa escolar tenemos programas también para para familia y hay también bueno el programa de navidad en verano también para los los escolares en ese sentido yo destacaría también en el programa familiar una una actividad que nosotras denominamos que harías tú una fábrica hace 100 años al principio también nos costó que arrancara pero hoy en día el boca a boca y el éxito o sea el boca a boca ha hecho que esta actividad pues tenga éxito y sea sea bien acogida y pues no es nada no es otra cosa que las familias vienen al museo y realizan tareas se visten como la época y en función de la edad y del sexo de cada uno de los participantes se les asignan las tareas que la realizan y la verdad es que es una actividad que está teniendo bastante éxito y bueno pues ya la incorporamos en nuestro programa anual pues una vez al mes y ya para ir finalizando con el tipo de actividades que organizamos pues en las jornadas europeas de patrimonio también que acaban de terminar en octubre participamos prácticamente todos los años algún año que el tema no ha sido acorde o no hemos visto encaje con el tema pues nos hemos descolgado de estas actividades pero pero generalmente solemos participar en las GEP en el DIM también todos los años desde el comienzo hemos participado y por otro lado también otra de las actividades que estamos realizando y que están también teniendo bastante éxito y están calando en el público y en el visitante son las demostraciones de maquinaria ha habido años que las hemos hecho en diferentes meses pero ya llevamos dos años que las estamos haciendo en noviembre y la verdad es que la puesta en marcha de la maquinaria sobre todo del telar yácar que es el último elemento que hemos que hemos recuperado en la encartada pues yo creo que a día de hoy las del día 18 de noviembre están prácticamente cubiertas entonces pues bueno pues esos esas actividades que hemos ido organizando pues hay muchas de ellas que ya van cogiendo pues van siendo conocidas por la gente y la gente las demanda y Andoni comentaba el tema del diseño y de la moda en la encartada sí que pensamos también que la moda tendría tendría cabida pues al final si bien se hicieron diferentes prendas en la fábrica pues la chapela fue la prenda más conocida y la que más utilizó los encuentros los encuentros de moda vinieron en 2014 de la mano de Encartour fueron unos encuentros que no únicamente no únicamente se organizaron desfiles hubo talleres hubo tiendas hubo showroom hubo performance y la verdad es que en los días que se organizó la afluencia y el movimiento de gente que hubo en la encartada pues fue alto y bueno pues de cara a futuro yo creo que también es una de las líneas de trabajo como ha comentado Andoni en las que podríamos ahondar y ser referentes en Vizcaya y luego pues ya para finalizar con el tipo de actividades he incluido un varios que pues bueno pues por como es la encartada por la estética que tienen las propias máquinas pues en ese varios hemos realizado un montón de eventos privados como puede ser una boda que son las dos fotos que están arriba o cenas también dentro de la fábrica que es el espacio que está la fotografía que está abajo a la derecha y hemos puesto a disposición el museo o hemos alquilado el museo para un montón de catálogos y temas de publicidad las sesiones fotográficas en la encartada también ha sido otro de los de los elementos que han servido para para la financiación y bueno pues ya por último como actividades este año que que estamos terminando por tratarse del décimo aniversario del museo pues hemos llevado a cabo algunas actividades que hasta la fecha no habíamos realizado y que realmente pues pensamos que puede ser una nueva vía para las actividades a organizar en la encartada con siempre con el objetivo de conseguir o de de lograr esos objetivos valga la redundancia que en la primera filmina he añadido son los ejemplos nuevos serían en enero por ejemplo que la coral coliza de Balmaseda actuó en en el museo en mayo también en Balmaseda hay dos escuelas de música y les propusimos realizar audiciones aquí en la encartada ha sido una iniciativa bien acogida por ambas escuelas únicamente hemos hecho con una de ellas pero bueno de cara a primavera colaboraremos también con la otra escuela de música cediendoles el espacio este espacio tan maravilloso que tenemos en la encartada en junio también hicimos un concierto de gospel hasta la radio grabando una sesión aquí en la encartada y bueno en septiembre hicimos un picnic relacionado también con la moda y bueno para que todo no sean actividades puras y duras como en cualquier otro museo en la encartada realizamos investigación realizamos publicaciones sobre las investigaciones o lo que fuera y mantenemos la colección en investigación he destacado dos cosas por un lado pues esa afortunadamente también hoy en día el recoger los testimonios de las personas es sencillo con una cámara y el archivo también es sencillo entonces hemos estado entrevistando a trabajadoras y trabajadores de la fábrica porque si bien la fábrica se cerró en 1992 y hay gente que todavía es relativamente joven pues hay personas que son más mayores y que bueno pues para que no se pierdan esos testimonios y que hemos hecho una labor de investigación y de recogida de esos testimonios y por otro lado también estamos volcando a bases de datos el archivo administrativo de la encartada que afortunadamente también está recogido en el archivo en el archivo foral en estos 10 años hemos hecho cinco publicaciones cuatro son referidas a los catálogos de algunas de las exposiciones que eran de de producción propia y luego hicimos también un libro junto con la con la con la subvención de la de la de la de la encartada en imágenes y la colección pues bueno la colección es conocida este el edificio están las máquinas tenemos un fondo fotográfico también bastante bastante importante hemos ido recuperando también en la medida de lo posible fotos de personas particulares que tienen pues trabajando en la fábrica si os habéis fijado también en la entrada hay dos dos paneles con fotos antiguas esas son las primeras donaciones las primeras sesiones que nos dieron y que las que confeccionamos esos esos paneles pero hoy en día con todas las que hemos ido recibiendo pues la verdad es que podríamos hacer unos cuantos mi prima hija es que sí podríamos hacer unos cuantos paneles más al principio sí que la gente también era reacia ¿verdad? porque ella es la que peleó con todas esas peleó vamos negoció con aquellas personas para que nos dejaran las imágenes les decíamos que no o ella les decía que no no nos vamos a quedar con las fotos no las vais a perder nosotras las escaneamos y os las devolvemos y eran un poco reacios no sabían muy bien pero una vez que han visto qué uso les hemos dado a esas fotografías que es un uso respetuoso que es al final para recordar a esas personas que han estado se han trabajado y han vivido en la cartada porque yo estoy hablando todo el rato de la fábrica pero esto es un complejo era un barrio era un barrio obrero con sus viviendas con sus huertas con la capilla con la escuela entonces bueno pues afortunadamente una vez de esas primeras fricciones y desconocimiento de para qué te voy a dejar mis fotos qué vas a hacer con ellas pues en estos 10 años pues ha conseguido que haya más gente que nos traiga fotos y en cuanto a donaciones pues hemos recibido alguna que otra pero tampoco ninguna destacable son pues alboinas que se hicieron aquí alguna manta temas algún papel también temas de temas de ese estilo ¿os estoy soltando una chapa? ¿no? voy a ir finalizando bueno voy a ahora a hablar un poco de temas más de números de de dineros y de de recursos recursos personales y recursos recursos materiales la fundación ha contado porque todas estas cosas una gran institución pero esta es una gran institución pero somos las personas que hemos trabajado aquí desde el principio somos tres y estamos las tres estamos aquí las las tres desde el principio hemos sido tres las personas que hemos trabajado para para esta fundación en las labores de administración técnico y coordinación de actividades y dirección pero si bien tenemos esos títulos todas hemos hecho absolutamente de de todo y el resto de servicios se se contrataron el tema de atención al público y visitas guiadas pues con una empresa de servicios culturales la limpieza también está subcontratada y los mantenimientos generales también esto es un poco el tema de personal que podemos tener en la encartada y todo esto que hemos comentado con qué recursos ¿verdad? no he querido poner todas las aportaciones y todos los ingresos que hemos tenido durante durante todos los años y lo que he hecho ha sido sacar un promedio ¿no? un promedio de las aportaciones que han hecho cada uno de los de los patronos de donde hemos conseguido también nosotros la financiación bueno el presupuesto ha girado en torno a los 350 euros 350 mil euros con 350 mal andamos no 350 mil 350 mil euros que principalmente provenían de los patronos de las dos instituciones que han que han dado o crearon la fundación ahí tenéis la escala o la gráfica de cómo han sido esos recursos veis también que era ascendiente luego vino la crisis y sí que ahí vimos que bueno pues se reducían los recursos y en ese gráfico de la derecha el rojo oscuro son los ingresos de los patronos como veis el primer año al estar el museo cerrado únicamente eran sus ingresos luego ya una vez abierto el museo pues en esos ingresos he puesto propios pero no es propios yo diría de no patronos porque dentro de ellos hay alguna alguna subvención y tal veis que 2008 aumenta bastante ese la cantidad de ingresos propios y fue principalmente por la exposición que he comentado que hicimos en 2008 de trajes de papel que trajo muchísimos muchísimos visitantes a la encartada y eso pues en los resultados económicos también se se ve reflejado el promedio de gastos pues es el que el que recoge esta gráfica un 35 son los sueldos y salarios la contratación de los servicios entra el tema todos los servicios de guías y entran también los mantenimientos actividades tenemos un 14% los suministros pues luz agua y tal un 6 y publicidad un 5 por ejemplo pero bueno esto también el 5% es el promedio porque en estos 10 años sí que ha habido unos años que hemos hecho mucha publicidad en los años buenos en la que había partida presupuestaria para hacer tema de inversión en publicidad y luego ya los últimos años al no haber esa partida pues nos hemos dedicado desde la fundación pues a las redes sociales pues porque es accesible es gratuito salvo el tiempo que le puedas dedicar a programar o a organizar las campañas y realizarlas pero sí que es cierto que pensamos que para la difusión también pues los medios tradicionales tienen que complementar a estas redes sociales porque con las redes sociales no se llega a todo el público solo se llega a una parte del público y bueno como he dicho al principio iba a hablar en estos 10 años que ha que ha estado funcionando o que lleva funcionando el museo del pasado del presente y del futuro el pasado ha sido todo esto que he contado hasta ahora actividades no son las únicas que hemos hecho como os imaginaréis hemos hecho muchísimas muchísimas más pero quizás esas sean las más destacadas y el presente perdón el presente el presente yo lo ya han pasado tres años desde que estamos en Vizca y Coa pero bueno me refiero a esta época post fundación el 31 de octubre se disolvió la fundación y el 1 de octubre tanto el personal que estábamos contratadas por esa fundación como la gestión del museo se adscribió a la sociedad foral Vizca y Coa lógicamente esto ha traído unos beneficios porque el trabajar en red pues te da mayor repercusión y sobre todo los mayores beneficios vienen por la mayor estructura organizativa en cuanto a personal y todo presupuesto y todo tendremos también algunas cosas que no sean beneficios pero pero me las voy a me las voy a saltar realmente el entrar en Vizca y Coa pues ha supuesto para nosotros pues una una mejora considerable en cuanto a la gestión yo por lo menos particularmente y en temas de difusión y de todo pues ahora que voy a presentar los datos y ya enseguida acabo no sé cómo voy de tiempo en los datos también se también se va a ver ¿no? La encartada yo creo que podría tener más más visitantes cuando nos comparamos con el resto de museos y ahora que estamos en Vizca y Coa nos comparamos con los museos de la red que son de nuestro tamaño más o menos con los mismos recursos pues solemos ser las que menos visitas tenemos tenemos el problema de estar en Balmaceda pero no podemos estar en otro sitio venir aquí cuesta y hay que venir en medios privados en medios en transporte público no llega hasta hasta Balmaceda aunque en ocasiones lo hemos lo hemos peleado entonces como se puede ver ahí los visitantes los años que más gente hemos tenido son esos dos primeros años el primero lógicamente por la inauguración y por la novedad y porque los medios de comunicación te hacen mucho caso y bueno pues cada vez que se aparece en prensa todos sabemos que ese fin de semana tienes gente y esto lo hemos visto por ejemplo pues este mismo fin de semana la semana pasada salieron en prensa la organización de esta jornada y el fin de semana la gente pues se acuerda de que existe la encartada y viene entonces en cuanto a visitantes pues eso el primer año fueron 13.840 personas 2008 con el boom aquel de la exposición 19.000 pero luego ya en 2009 yo creo que los números se normalizaron llegó una estabilidad en las épocas de crisis también pegamos un un bajonazo bastante grande en los años 2012 2010 2012 por ahí para nosotras desaparecieron por ejemplo todas las autobuses de asociaciones de mujeres esas llegábamos a tener más de 100 verdad una barbaridad y esas con la crisis desaparecieron todas y las excursiones los jubilaos también fue fue un mazazo para nosotras aquello y eso se había reflejado en en los números pero bueno luego veis que ya la curva ha tomado una una posición una tendencia ascendente en los años de 2017 como no ha terminado el año faltaría incluir los de los de noviembre y diciembre pero bueno he incluido una estimación en base a los datos del año pasado y las reservas que tenemos entonces yo creo que superaremos la barrera de los de los 12.000 y parece que la tendencia pues bueno pues es es al alza encuestas de satisfacción realizamos de ella se desprende que la mayoría de la gente viene en grupo organizado hay mucha gente que o sea la gente viene con amigos y con pareja y en familia la gente que viene por separado pues es la mínima ante la pregunta de recomendarías a este museo amigos y familiares el 97% dice que sí yo creo que el 3% ese se ha confundido porque es un museo que hay que recomendar y realmente el boca a boca nos funciona fenomenal o sea cuando alguien te dice y aquí en el país vasco en Euskadi cuando alguien te dice tienes que ir al final no necesitas leer nada más porque vas y afortunadamente la nota media que nos dan en las visitas pues es muy alta rozamos el 10 pero bueno el perfil del visitante pues 50-50 prácticamente en sexo hombres y mujeres algo más hombres la franja de edad es entre los 40-60 60 años el público adulto y luego pues los menores de edad lógicamente pues son escolares y la procedencia un porcentaje altísimo es de Vizcaya y dentro de Vizcaya pues de Bilbao margen izquierda lo que denominamos el gran Bilbao y el futuro el futuro que comentaba Andoni también que había esas ideas yo lo veo y es una opinión personal pero pues pues siguiendo trabajando para seguir siendo pues un referente tanto a nivel de patrimonio industrial como un museo tan tan singular y tan especial como es la Encartada y he puesto otras disciplinas culturales pero pensando un poco en el tema de la moda o la colaboración como decía Andoni con otros museos de tradición y pues un poco un poco ahí espero no comprometer a nadie con estas dos líneas del futuro pero sin más gracias por vuestra atención y para lo que queráis sabéis el correo el correo electrónico mío es ese que está ahí que está ahí y y y Gracias.